de los viernes. ¿Con qué venís a romper la armonía que hay en este equipo y en este programa, Rodo? Vengo con una pequeña queja de consumidor y vamos a ver hasta dónde puede crecer esa queja de consumidor e intentar identificarla con algunas corrientes que pasan en la gastronomía. Mi queja es, me voy a poner en contra de un queso. Mirá qué pequeñez, ¿no? ¿En contra de un queso? Voy a ponerme en contra de la burrata. ¿Conocen la burrata? Sí, se ha hecho más popular en los últimos años, me parece, ¿no? Se ha hecho muy popular en los últimos años y en realidad mi queja, más que con la burrata, es con la burrata, o sea, a ver, es con la burrata porque voy a todos los lugares donde me gusta ir a comer y la burrata es casi un comodín de las entradas en muchísimos... La burrata es la bolita blanca, ¿eh? La burrata es una bolita blanca de muzarela que adentro tiene más muzarela con crema. Tiene muzarela cortada con crema y afuera una bolsa de muzarela que envuelve todo eso. Es muy rica la burrata. No se enojen, es muy rica, está muy bien. Pará, muzarela siempre es de vaca. Muzarela es de vaca. Bueno, podría ser de búfala, en realidad, es la más tradicional italiana, es de búfala. Ah, por eso te preguntaba. Pero en Argentina es de vaca, hay algo de muzarela de búfala, pero casi todo es de vaca, y las burratas que hay en Argentina son de vaca. Bien. Pero es ese tipo de leche, es muy cremoso, es muy rico, funciona muy bien, es muy sorpresivo porque Argentina no tenía burratas hace 15 años atrás. Es cierto, por eso te decía, es algo como de los últimos años, ¿no? Apareció una marca, fue un éxito, y a partir de ese éxito todos la quisieron comprar, y hoy están entradas en todos los restaurantes, y mi queja viene por varios lados. Primero, porque como entras al restaurante no me parece la mejor entrar a un restaurante porque no le agrega nada. Digo, un restaurante que agar una burrata, le tira un poquito de aceite de oliva, le ponen un jamón crudo al lado, o una rúcula, digo, eso mismo puede ser en tu casa a un precio de un tercio. Sí. Y tenés la misma burrata porque no le compra a otra gente, no hay mucho valor agregado, ¿viste? Cuando uno habla de valor agregado en las cosas, bueno, en la burrata el restaurante es donde menos valor agregado tiene, por eso le gusta, porque es fácil de hacer, la tiene ahí, la saca de la bolsita, la pone en un plato, la pone un poquito bonita, y listo. Y también la tiene porque es un éxito y la gente la compra, así que tampoco es culpa del restaurante que la tiene. No, claro. A mí lo que me molesta mucho como consumidor, yo jamás voy a pedir burrata en un restaurante, o muy raro que lo pide, salvo que usted no sea muy malo. Si es muy malo, ahí es donde voy a la burrata. Te aferrás a la burrata. Y claro, ahí no puede fallar, ahí no puede fallar, la burrata no es de ellos, la burrata es algo que compraron, es como decir, che, te compro un sándwich de milanesi y te lo doy, es casi lo mismo, no hay nada que esté poniendo el restaurante de su parte, salvo la calidad del aceite de oliva, que espero que no sea tan mala. Pero cuando el restaurante no me llama la atención, digo, bueno, tal vez pido la burrata, ahora si no, prefiero que haya algo propio del lugar. A mí lo que me molesta mucho en la gastronomía, que es algo muy común, es el famoso efecto cancha de pádel. Digo, Argentina tiene una tendencia al efecto cancha de pádel, que lo tuvo incluso, cancha de pádel es posterior, en realidad el primer efecto se podría decir, el efecto pistas de patinaje sobre hielo. En los 80 había, se cuenta que había hasta, te digo acá, empezaron con 38 pistas de patinaje sobre hielo, y luego llegaron a 1.200. Increíble. Y así desaparecieron. Y después desaparecieron, quedaron 500, y ahora debe haber menos de 5. Fue un éxito enorme. Están volviendo ahora, están volviendo. Todavía no, la pista de patinaje todavía no, la que volvió es la cancha de pádel, pero también, cancha de pádel se llegó a ver 10.000. No, las pistas de patinaje están volviendo. Las pistas de patinaje están volviendo. Hay como 6, por eso, 6, hasta llegó a haber como 1.000, o sea, una cosa increíble. Había 10.000 canchas de pádel, después pasaron a 1.000. ¿Y parripollos? No había muchos parripollos. Parripollos hubo muchos, ahora es difícil encontrarlos, yo conozco uno ahí en la avenida Juan B. Justo. Ahora hay muchos canales de stream, incluso vemos el canal de stream, en cualquier momento desaparecen. Pero, ¿cómo estás llegando? Si, los canales de streaming también. Perdóname, ¿y cómo llegás de esto a la burrata? No, porque es el efecto de cancha de pádel en el sentido de que cuando algo tiene éxito, todos lo queremos tener. Ah, ok. Y lo que pierde, o sea, en realidad la discusión acá, que es una discusión válida, yo los entiendo, yo he discutido esto con algunos retentos, me dicen, bueno, se vende, ya está, listo, ¿para qué voy a cambiar si se vende? Si vende... No entiendo qué es lo que te pone en contra, qué es lo que en contra hay que estar. No, él dice que no tiene mucho valor agregado, que es una burrata que lo puedes comprar en cualquier lado. O sea, me parece mediocre. Me parece mediocre. Llévalo a tu rubro, ¿no? Llévalo al rubro de los programas de radio. Si todos los programas de radio, si fuese un éxito, no sé, hablar de un tema, y todos hablan del mismo tema de la misma manera, no dirías, che, basta, terminen de hablar de esto. Un poco pasa. Pasa, claro que pasa. Pasa en todos los rubros, pasa. En la gastronomía se nota muchísimo. Yo no tenía una buena entrada para comparar, por ejemplo. Bien, bien, Merani. Y la entrada tiene que... Yo no he pedido entrada porque es muy caro para mí. Es que ahí lo interesante es que lo mismo que en la radio, la entrada tiene que tener que ver con lo que el lugar quiere ofrecer. No hay una entrada que pueda ser transversal a todos los lugares, porque no todos los lugares ofrecen lo mismo. Pues si dice, che, ¿de qué debería hablar Reynaldo C. de casa? Y de lo que habla Reynaldo C. de casa, no lo que habla cualquier otro periodista político de algo. Marcar alguna diferencia, está bien. Por algo está él ahí atrás, por algo hay un cocinero ahí atrás. Digo, pasó con la burrata, pasó con los buñuelos, pasó con la tortilla. En una época pasaba con el jalúmio, un queso grillado que ahora desapareció. Pasó esto con las canchas de paredes. Ya no está más en ningún lado, en una época está en todos lados. Ah, no, yo no lo comí. Para mí los grandes cocineros, hay un gran cocineros, yo lo quiero mucho. Mariano Ramón de Grandaban, que es un lugar muy creativo. Él se hace una lista de cosas que se prohíbe usar. Lo que ve que usan todos, lo prohíbe en su restaurante. Dice, yo dejo de usar burrata, dejo de usar boniato, dejo de usar, no sé, todo lo que ve que se está usando en muchos lugares. ¿No corre el riesgo de ser que quede medio snob? No. No, porque usa productos re baratos. De hecho, la burrata ni siquiera es caro, al revés. Es mostrar creatividades, pero pasa en todos los rubros. En la gastronomía somos más previsivos. Digo, en música no se permitiría tanto. Está bueno para un día hablar un poco de las entradas, porque recién Merani dijo algo interesante. Dice, yo no pido porque me encarece mucho. Es verdad, muchos dicen, bueno, vamos directamente al primer plato. No, pero es un dato. Pero ¿sabes lo que hacen muchos también? Piden dos entradas y no piden el primer plato. O sea, está muy de moda pedir entradas. Pero eso porque es caro. Pero por eso porque está caro, porque podría estar más barato y entonces todos comen entrada. Sí, lo que pasa es que, bueno, hoy en la crisis la gente intenta reducir toda la mínima expresión posible. Yo estoy pidiendo tortilla ahora de entrada. En el tradicional era, entrada se compartía, plato para cada uno, postre se comparte. Eso sería como un promedio de restaurante tradicional. Para armar un precio de restaurante, vos más o menos mirás ese. El promedio de la mesa va a ser compartir una entradita, picar algo ahí adelante, un plato grande cada uno y un postre compartido, una botella de vino entre dos y ahí más o menos terminarías de armar un ruido de restaurante. Los postres, por ejemplo, en los restaurantes suelen ser bastante baratos porque la gente no los pide. Entonces DC tiene eso para insistir. No hay que compartir el postre, chicos. Eso ya lo hemos hablado y dijimos que sí. Llegamos a la conclusión, esa fue otra polémica y llegamos a la conclusión de que sí, de que el flan se comparte. Voy a ir a comer mañana con mi amigo Marcelo D'Alessio y no vamos a compartir el postre. Vos lo tenés que hacer como hace mi amigo Claudio Rodríguez que te dice dos flanes con dulce a media. Dos flanes a media. Igual lo que te pido, si vas, no pidas burrata de entrada, por favor. Ahí está la clansura del tipo. Se acabó la burrata de los restaurantes. Hace comien a un lugar de colegiales catalinos que me dieron una, hablando de cosas especiales. Yo no había pedido, pero como una gentileza, me ofrecieron, la primera vez que iba, me ofrecieron una entradita, acá tenemos una entradita especial, que es una empanada de búfalo. De búfalo. Catalino trabaja, es un gran lugar. De carne, ¿no? Lo hemos recomendado una vez, lo podemos volver a echarlo un día, pero es un gran lugar que trabaja exclusivamente con pequeñísimos productores, conoce a cada productor, sabe lo que hace. Y la carne que se hace ahí es carne de animales que no están en proceso industrial. De hecho tiene una gallina ahí que va caminando, que es la gallina de la casa y son muy amigos de la gallina. Pero son búfalo, búfalo, búfalo. Son búfalo de carne de búfalo, los matan a búfalo. Pero son búfalos que están en el delta, que están libres. No, no, claro. O sea, no son vegetarianos ni veganos, sí son tal vez la gente más militante ecológica que yo conozco dentro de la gastronomía en Argentina. Digo, de los más militantes que hay. Son dos mujeres, dos hermanas. Ahí está Raquel, Raquel Tejerina, yo la conocí en Tucumán. Y me dijo, tengo un restaurante, es escritora también. Y digo, bueno, te voy a visitar, estaba cerca de mi casa, digo, mira, no lo conocí al lugar y lo fui a visitar en el día de ayer. La semana que viene lo ponemos en algún BBB para contarles un poquito más del lugar. Súper interesante. Y pará, y lo otro que te quería decir, me estoy extendiendo un poco. Qué rico, bueno, estuve en Tucumán, obviamente aprovechá para comer comidas regionales. Sí. El plato de postre típico de Tucumán, cuando te traen los dulces regionales, es tan extraordinario, ¿no? El cayote, el higo. Mirá, justo, hoy vamos a hablar un poquito de eso en el BBB, justo. Porque yo no soy tan, vos sabés que yo no soy muy dulcero. No, para nada. No soy muy dulcero. Pero la verdad que es muy tentador. Es muy tentador. Con un queso de queso. No sé, es muy tentador y es muy difícil conseguirlo en Buenos Aires. De eso vamos a hablar ahora. Es muy difícil conseguirlo en Buenos Aires. ¿Sabés que por eso comí? Porque estaba en duda, porque yo no soy de comer postre, de mezclar salado con dulce. Pero, digo, la pucha, ¿cuándo voy a volver a comer otra vez cayote? Está bien, relleno. ¿No? El zapallo. Claro, con el queso y silado que tienen, que es una maravilla. Qué rico, por favor. Bueno, gracias a los amigos de Tucumán. Bueno, cerramos la polémica. No quiere la burrata. Bueno, escríbanle a él. La original.